Buenos días, buen día con Morning Pues la verdad que el miércoles pasado no hubo vídeo y la verdad que lo siento muchísimo pero es que me está siendo complicada la adaptación de Biel a la guardería y bueno que tenemos una novedad tenemos una novedad os la enseñaré ahora por aquí abajo la verdad es que es regalo adelantado de José y estoy muy feliz, la verdad es que estoy muy 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 feliz miro por allí por si tiene allí el tema de la pantalla pero sí que es verdad que me tengo que acostumbrar a hablaros aquí porque vosotras y vosotros estáis aquí que sé que algún chico tengo entonces nada, tengo a Bielity por aquí y bueno yo os había abierto hoy el vídeo por aquí porque es que os voy a enseñar cositas que tengo en mi casa cuando tengo la mesa todo lo que tengo ya por aquí en la mesa preparado aparte de Aisha que es la mejor decoración que puedo tener en mi casa después de mi hijo he preparado por aquí ya todo lo que tengo he preparado por aquí ya todo lo que tengo de decoración más otoñal las casitas las utilizo bueno estas de aquí ahora os voy a enseñar pero hay cositas nuevas que ahora os enseñaré y otras que están a punto de llegar por eso he abierto aquí el vídeo esto es un ramo que me regaló José el año pasado esto también es el año pasado las gelitas que tengo estas son piñas que tenía en la caja de navidad que lo he sacado hoy cosas del año pasado que tenía la verdad que de otoño no tengo muchísimas cosas pero yo creo que ya le va a dar el toquecito especial para que necesita mi casa y ya está los cojines que ya llevan ya sabéis unas cuantas semanas estas dos cosas de aquí y lo que tengo pensado es que en el calendelabro este de aquí le voy a poner alguna piña pequeñita y creo que ya está que le va a dar el toquecito otoñal y ya lo que os voy a enseñar ahora es de de Teddy es esta casita de aquí no me acuerdo cuándo vale el ticket lo tengo tirado pero creo que pues unos 5 euros creo no más o 7 como mucho pero no más es de luz todas tienen luz lo que no la voy a abrir porque tienen el cachivache este que aún no los voy a no los voy a quitar esta es de este año esta también es de este año esta sí que sí que recuerdo que tenía que valía 5 euros tampoco voy a abrir también tiene luz pero no voy a abrir porque tiene la pestañita no sé si lo veis ahí vale tiene la pestañita y luego también esta y eso también tiene luz pero también tiene este creo que también esta eran 3 euros y medio cosas así no me hagáis mucho caso con los precios porque no me acuerdo demasiado eso también la compré no el otro día sino otro pero creo que me gasto un euro la verdad es que está muy bonita muy bien de precio me gusta mucho y uy que se me rompe luego también cogí esta calabaza también realmente costó muy barata esto este año y también esto de aquí que no me acuerdo dónde lo compré ahora no sé si fue en Teddy si fue en Teddy también valía un euro poco más no valía mucho más y realmente así de compras otoñales en Teddy ya está ahora pasaríamos a Shane que os decía de las casitas que aparte que tengo una que parece también más de navidad dos las utilizaré en el Teddy compré otras cosas pero no son de otoño son de navidad me pareció muy bonita esta también tiene luz esta le encantó a Abiel no creo que la vayáis a ver bien no sé sí mira también tiene luz ¿ves? también cogí esto porque tengo la taza que va más o menos con esto entonces aquí pondremos el café en navidad y la zona del café pues quedará un poco más navideña otra cosa que sin esto creo que no va a hacer que mi casa esté otoñal es esto las velitas de WeSoul o sea si realmente queréis que vuestra casa huela a cualquier temporada WeSoul o sea yo de momento sí que es verdad que tengo otra marca que quiero probar pero es que de momento estas me encantan sabéis que yo no recibo nada porque soy una mindundi aquí en Youtube para ahora mismo pero es que si os lo recomiendo realmente es porque me gusta o sea esta de Pumping Harvest huele estupendamente madre mía es que huele huele a pastel de calabaza o sea es increíble aparte de bonitas claro o sea realmente si queréis hacer un regalo a alguien o a vosotras mismas vosotros mismos lo que queráis es una recomendación total de que regaléis esto si a la persona le gusta la decoración las velas etcétera etcétera increíble increíble y ahora sí sentaros un cafelito y vamos a ver la caja de Shane que acaba de llegar con la decoración de otoño lo digo porque lo enseño aquí porque hay muchas cosas de otoño básicamente vale esta carpeta quiero para organizar papeles primera cosita de otoño que vamos a encontrar son este conjunto de calabazas van a dar el pego creo que están muy bien conseguidas no sé la verdad es que creo que que son que es chulo creo que son muy chulas y luego son estas son dos de cada creo que la verdad me van a gustar mucho ya lo vamos a poner directamente con las cosas de otoño para poder decorar este fin de semana hola creo que se lo pidió José y si va bien me voy a pedir uno es un es un paquete para con estos mini paquetitos para los cables esto de aquí ya lo tengo y lo he repetido y lo he repetido por doble uno para José y uno para mí o dos para José ya veremos es el compartimento para ordenar ahora mismo lo tenemos los dos con o sea yo lo tengo con los calcetines este de aquí este de aquí veo que tendré que dejarlo respirar esto yo me fui al primar y había un cojín muy parecido a este que valía 5 euros sí que es verdad que era un poco más grande pero valía 5 euros bueno pues este al final con los descuentos de Shane y todo eso que sabéis que existen pues me ha costado creo que un euro cincuenta y algo entonces pues veo que si lo voy a dar mucho mullidito creo que va a dar mucho el pego para por ejemplo ponerlo en la cama o ponerlo incluso aquí en el sofá haciendo así ya veremos más cosas otoñales es esto de aquí que he pedido dos si no me equivoco lo que veo es que suelta mucha cosa es una de esas piezas artificiales que yo creo que va a dar el pego suelta mucha cosilla pero la verdad es que me gusta bastante yo creo que puede quedar muy mono como así estoñal creo que puede quedar muy bonito vale esto es otro ordena cables que si me visteis en uno de los vídeos era de color transparente pues me he cogido el mismo pero en color verde cogí esto de aquí cogí este no sé si ponerlo junto con esto así un pelín no sé si quedará muy bien y si no pues ponerlo con otra cosa o solo ya veré vale también me cogí de otoño esta tira de luces que va con dos pilas normales no vienen muchas hojitas que es lo que me gustaba y lo quiero para decorar seguramente lo que es la zona de la televisión me he cogido esta zapata siempre la veía y decía ya me la cogeré ya me la cogeré cosas que cogí son dos fundas de cojines y estos dos pequeños vale porque porque mi idea es cambiar cojines estos y poner uno de estos de 45 por 45 y uno de aquellos más largos entonces que os pondré uno y uno delante o uno y uno al lado pero ya que sean de este tamaño así creo que el sofá quedará muchísimo mejor cogí esto que sí que no lo voy a abrir os voy a dejar una imagen por aquí para la habitación de bien tengo y si no os dejo una imagen por aquí también tengo un medidor de biel lo que quiero hacer es poner una mini estantería y encima de la mini estantería poner esto cogí esto bueno realmente a ver si se enfoca es para José es un protector de cables así que José con este pedido de Shane estará contento que más ah vale por recomendación de una de mis hermanas cogí sábanas para probar y ya por último para acabar pero no menos importante que para quién es pues para mi bebé bueno mi bebé humano ¿qué pasa? esto es un poco blimblindi ya te lo digo una de dos porque veo que tiene los dibujos que lo cogí así pero veo que tiene los dibujos como de la patita de Aisha de gatito no sé si ponerle aquí los juguetes de Aisha y lo que tiene Aisha que se lo quede biel que es una cestita de mimbre del Ikea porque esto creo que me va a caer mejor los juguetes de Aisha o se lo pongo a biel directamente me está sorpresando más por el tipo de cosa que es porque esto biel lo va a coger y se va a caer entonces creo que aquí voy a poner los juguetes de Aisha y lo que tiene Aisha que es de mimbre lo voy a poner para biel mira todo me ha gustado absolutamente todo las cosas de otoño os dejaré incluso la bandejita de estas lo dejaré en la cajita de descripción si queréis alguna cosa más me lo decís y yo os la paso ¿vale? os la pongo en la cajita de descripción os la pongo en el próximo vídeo o os la digo directamente en el comentario que me dejéis ¿vale? nada ahora que tengo cámara nueva pues tengo que ir haciéndome a esta cámara que me ha regalado mi novio y nada voy a ponerme a recoger todo esto me voy a lavar las manos y ya está así que nos vemos muy pronto por aquí ¿vale? muchísimas gracias por verme con mi cámara nueva que estoy feliz y ya está nos vemos la próxima semana ¿vale? un besazo enorme adiós un besazo enorme un besazo enorme un besazo enorme un besazo enorme un besazo enorme